Nosotros teníamos pactada una nota para hoy con el doctor Leonel Brioso para hablar de temas de salud en general. Leonel Brioso es profesor de clínica de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina, UDELAR, y director de la Asociación Civil Iniciativas Sanitarias. Fue además, seguramente ustedes lo recuerdan, subsecretario del Ministerio de Salud Pública entre 2011 y 2015. Pero vamos a poner el énfasis también en algo que Brioso ya decía en una nota del Semanario Brecha en agosto del año 2017, titulado La importancia estratégica de la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en el proyecto de la izquierda latinoamericana. Allí afirmaba que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de segunda generación, que fueron proclamados y sistematizados en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo en 1994. Estos derechos, recordaba Brioso, intentan asegurar aspectos fundamentales que hacen a la vida personal de los seres humanos en lo relativo a su sexualidad y su reproducción. Nada menos, comentaba. Recientemente, en estos días, traemos este tema porque en estos días, reitero, se conoció que uno de cada tres ginecólogos en promedio de todas las mutualistas del país declina a realizar abortos legales y se ampara en la objeción de conciencia prevista en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, según información relevada por el Ministerio de Salud Pública, que a su vez muestra una gran disparidad entre los prestadores. Tomando en cuenta esta información del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio, el promedio de ginecólogos de guardia y policlínica objetores coincidió en 29%, aunque también en el mismo relevamiento se vio que varias instituciones de salud no aportaban datos. Esas mutualistas son Cooperativa Asistencial Médica del Este de Colonia, CAMEC, y Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto, y el Seguro Integral Medicare, Copami, mientras que respecto al también Seguro Integral Sumum, no se adjuntó ningún dato, ni siquiera no contesta, o sin datos, como sí se hizo en otros casos. Así que mucho para conversar a partir de este momento con Leonel Brioso, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, ¿le preocupan estos datos que se conocieron en estos días? No sabía exactamente, no sé la fuente que tiene, y no sé la actualización que tiene, pero la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que está suelada en la sociedad y en la comunidad médica, gracias a todos los profesionales con compromiso de conciencia que acompañan el proceso de IVE cuando las mujeres lo resuelven. Así que no me preocupa. Y además porque tenemos dispositivos, desde el punto de vista docente, en todo el país, desde la Facultad de Medicina, en la Universidad de la República, para educar en derechos sexuales y reproductivos a las jóvenes generaciones. Así que no es un tema que esté en el foco de la preocupación. La ley de IVE ha logrado una práctica segura, accesible e infrecuente del aborto en el Uruguay. Uruguay es uno de los países con menor tasa de aborto, cada mil mujeres entre 15 y 44 años del mundo. Y lo que sí hay que corregir mucho es la inequidad que persiste en el subsector público y privado, ya que los riesgos son mayores en el sector público, como lo muestran las cifras de enfermedad y muerte por estos procedimientos, que son mucho mayores en el público. Hay muchas cosas para corregir, pero este no es un tema particularmente que a mí me preocupa. Ajá. Usted preguntaba por la fuente. Esto fue publicado por El País en base, según decía allí, a los datos proporcionados por el propio Ministerio de Salud Pública. Bien. Bien. Sin ser esto, entonces, ¿no le genera preocupación este, digo para dejarlo claro, este 29% que se consigna acá de objetores de conciencia? No, no. Me preocupa el 71% de ginecólogos con compromiso de conciencia, y lo que sí hay que velar es que ese 29% que se dice en objetores de conciencia, lo se dan genuinamente. Es decir, si una paciente consulta, este, por una necesidad de un, de un asesoramiento, o de, de extenderle la receta con el misoprostol y la mifepristona, y no están dispuestos a hacerlo, como un verdadero objeto de conciencia se debe comportar, es llevando a la paciente con otro colega que sí lo haga en los plazos adecuados. Porque la objeción de conciencia tiene límites, y esos límites son la salud y la seguridad de la, de la paciente en cualquier circunstancia. Eso es una obligación de la profesión. Perfecto. Muy clara la, la postura. ¿Cuáles son los temas que entonces sí le, le pueden estar generando preocupación con respecto a, a los temas de, de salud en general? Bueno, el tema principal que nos está preocupando muchísimo, es que la sociedad uruguaya hoy está enferma de, de una desigualdad creciente, para decirlo de alguna manera, este, y lo más grave, creo yo, es que se ha, de alguna manera, naturalizado esta inequidad. Todo esto se ha agravado en la, en la pandemia COVID-19, con una gestión que, evidentemente, pudo y debió rendir más, ¿verdad? Y que no, no lo hizo, y que ha instalado, si consideramos que la salud es el, el estado de bienestar integral, bio, psicosocial, que es la definición clásica, ha agravado, de manera muy importante, la prevalencia de enfermedades crónicas en el Uruguay, Uruguay es uno de los países con mayor obesidad, este, de toda la región, de diabetes, tenemos casi un 10% de diabetes, y esto se ve incrementado en la infancia, problemas de malnutrición graves, tanto por falta de alimentos, como por exceso de nutrientes, y ultraprocesados, en lo psicológico, vivimos y somos conscientes todos, que vivimos en una situación de, de violencia social, que lleva a una desadaptación, problemas desde el punto de vista psicológico, y además, de lo que implica la instalación de esta epidemia, de la violencia basada en género, con los feminicidios, que siguen asolando a nuestro país. Y también en lo social, el incremento de la pobreza, notorio, sobre todo de la pobreza, en menores de 6 años, y sus familias, que trepa al 21% de la población, uno de cada 5, viven en la pobreza, con un incremento muy importante, de la situación de calle, el consumo problemático de sustancias, la violencia, como decíamos, y este circuito de calle, cárcel, falta de rehabilitación, que creo que es el problema principal que tenemos cuando hablamos de salud en nuestro país. Parece un panorama apocalíptico, pero ¿cuáles podrían ser los canales para intentar paliar estas situaciones que nos está planteando? Y los canales, creo yo, que tienen que ver fundamentalmente con que una formidable construcción de la izquierda uruguaya, en el año 2007, que fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, dentro de la órbita de lo que es la rectoría sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, más otra formidable tarea que se logró en aquel momento, que fue el Ministerio de Desarrollo Social, vertebren realmente políticas sociosanitarias que mejoren esta situación. Yo no diría poca crítica, yo diría muy grave, que es nuestra obligación intentar revertir, ¿verdad? Creemos que es fundamental pensar en la salud y que el sistema piense en la salud, en todo el curso de vida de cada ciudadano de este país, priorizando todo lo que tiene que ver con el embarazo y la primera infancia, las niñeces y adolescencias, que es un periodo crítico, absolutamente crítico, la adultez saludable y el envejecimiento y los cuidados hasta el final de la vida. Creemos que hay que enfocar ahí, pero enfocarlo en clave de equidad para todas las personas, no solamente para el quien pueda pagar una atención adecuada, sino tenemos que asegurarnos de que esto sea así para todas las personas y empezando por un plan de shock, yo diría, para todo lo que tiene que ver con las personas que están en la peor situación, las personas que están en una situación de desamparo y son miles que están en una situación de desamparo y desesperadas por la situación social para que nadie quede atrás de verdad, ¿verdad? Creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme por vertebrar políticas públicas e incluir a la academia, los movimientos sociales, incluso los movimientos de base espiritual y religiosa para poder sacar a mucha gente que ha quedado en esta política de Maya Oro, ha quedado fuera del pelotón y que vienen muy rezagados y que es nuestra obligación traerlo de vuelta a la carrera. Usted mencionaba allí el tema de las infancias, nosotros más temprano comentábamos que mañana en la Cámara de Senadores se va a presentar una moción por parte del Frente Amplio para que se trate de forma grave y urgente el proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia que ya tiene media sanción, ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y corre el riesgo de que si no se considera en el Senado antes del 15 de este mes quede postergado. Eso es parte de las preocupaciones. Sí, sin duda. Y cualquier intento por vertebrar como este proyecto políticas de primera infancia nos parece necesario, aunque ya hemos dicho que no es suficiente vertebrar políticas e instituciones. nosotros tenemos el enfoque de que hay que abordar la problemática desde el embarazo y la primera infancia porque la primera infancia es consecuencia directa de lo que pasó durante el embarazo. Por ejemplo, para ir a un caso concreto, el aumento de la mortalidad infantil, la mortalidad en menores de un año que se dio en el año 2023 que trepó un punto porcentual de 6,3 a 7,3 cada mil recién nacidos vivos, es un dato altamente preocupante y que a nosotros lamentablemente no nos asombró porque ya veníamos reportando el aumento de uno de los factores de riesgo más grandes de la mortalidad infantil que, por ejemplo, es el parto de pretérmino, el parto prematuro antes de tiempo. Y si eso aumenta, probablemente aumente el riesgo de esos recién nacidos de fallecer naturalmente porque es uno de los factores de riesgo mayor. Y ya sabíamos que en el embarazo estaban aumentando los partos prematuros pero, fíjese qué dato relevante, lo hace en el sector público donde se atienden las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, no así en el sector privado. Y la mortalidad hoy por hoy infantil que ha crecido en el global del país lo hace fundamentalmente en el sector público, casi el doble de las muertes infantiles son en el sector público con respecto al privado. Lo que configura desde nuestro punto de vista una injusticia reproductiva y que se transmite entonces a la primera infancia. Y esta injusticia tiene que ser mitigada por políticas que vayan justamente a la protección y los cuidados desde el embarazo y la primera infancia y ahí nosotros como país tenemos un acumulado histórico formidable que es el programa Uruguay Crece Contigo que se desarrolló en el gobierno del presidente Mujica y que está justamente pensado para el abordaje con aspectos centrales de promoción prevención y acompañamiento de salud justamente en los embarazos y las primeras infancias con mayores niveles de vulneración de derechos nosotros creemos que ese programa realmente punta de lanza debe ser el programa la bandera principal en un próximo gobierno del del frente amplio y que debería redimensionarse y llevarse directamente nuevamente al ámbito de presidencia que es el ámbito que puede interseccionar todo todos los ministerios en nuestro país y no quedar restringido al Ministerio de Desarrollo Social como está hoy usted mencionaba hace un ratito además el Sistema Nacional Integrado de Salud que fue uno de los logros de los gobiernos frente a amplistas que obviamente costó mucho implementarlo ¿en qué punto está hoy ese Sistema Nacional Integrado de Salud? Mire hay datos y hay realidades palpables cuando vemos la situación de la gente que se atiende en el sistema hay problemas graves de atención con respecto a los atrasos problemas graves con respecto a la falta de continuidad asistencial de los pacientes que se atienden en una policlínica el acceso a los hospitales o sanatorios con larguísimas esperas y luego los tratamientos adecuados en fin hay una falta de regionalización y de lo que nosotros llamamos referencia y contrarreferencia de los pacientes desde el primer nivel de atención es decir las policlínicas de los barrios a los centros sanatoriales hospitalarios en términos generales yo le diría que el Ministerio de Salud Pública de alguna manera ha disminuido su participación en la gestión del sistema el Sistema Nacional Integrado de Salud requiere ineludiblemente la rectoría política del Ministerio porque las leyes del mercado no ordenan sino que desordenan y hacen más inequitativa la salud este Ministerio de Salud Pública ha estado bastante ausente bastante omiso en la participación activa en las políticas públicas ha tenido desidia y poco apego como se dijo en su momento y creo que hoy el sistema es más inequitativo porque se demuestran más diferencias que las que había antes de que este gobierno comenzara entre el sector público y el privado como decíamos con respecto a la mortalidad infantil pero se ven otros aspectos también y también entre Montevideo e Interior sigue incrementándose esa inequidad está más desintegrado la complementación de servicios entre el subsistema público y el privado era una bandera central de este sistema y realmente se ha prácticamente vaciado de contenido hoy no hay prácticamente convenios de complementación a nivel de los departamentos como lo hubo en otro momento entonces la gente que está en el público se atiende en el público y la gente que está en el privado se atiende en el privado y eso no está bien porque si un paciente en el público requiere un cuidado intensivo no tiene que ser enviado hasta Montevideo tiene que ser atendido en el cuidado intensivo del privado en el lugar donde reside para disminuir los riesgos y además porque eso significa también la equidad territorial en salud o sea que es inequitativo está desintegrado y creemos nosotros que está muy desestructurado hay una falta de regionalización y como decíamos también de continuidad asistencial este creemos que que el sistema está en una situación compleja es una gran construcción pero que rápidamente tenemos que mejorarlo este antes de que sea tarde ¿verdad? Doctor nosotros lo lo presentábamos hoy también como director de la asociación civil iniciativas sanitarias y vamos a a leer brevemente de qué se trata pero nos parece mejor que nos cuente usted mismo de qué se trata esta esta asociación civil bueno iniciativas sanitarias es una una ONG que tiene más de 20 años y que se se creó la creamos en aquel momento justamente por todo lo que tenía que ver con la lucha contra la mortalidad materna por los abortos inseguros desarrollamos un modelo integral en aquel momento cuando el aborto era ilegal para acompañar a las mujeres que decidían interrumpir el embarazo y asesorarlas para que lo hicieran con el menor riesgo posible y luego evitaran nuevos embarazos no deseados y a través de esa política por lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de un de una práctica profesional comprometida desde los equipos de salud fuimos desarrollando luego otras acciones políticas y sociales que de alguna manera intentan sintetizar todo lo que tiene que ver con la ciencia el conocimiento y las evidencias científicas junto con la enorme agenda de derechos de derechos de las mujeres de derechos de las infancias y el activismo social en ese camino de sintetizar ciencia y derechos fue que hemos ido construyendo otros aspectos y otras líneas de trabajo que hoy están vinculadas fundamentalmente con lo que tiene que ver con el curso de vida en lo que es el embarazo y la primera infancia tratando de generar dispositivos para mejorar la continuidad asistencial de las mujeres en situación más vulnerada de sus derechos mejorando los hábitos de crianza tenemos un programa formidable que se llama tiene un nombre raro se llama Tula Sana que es como arrorró mi niño en africano en un lenguaje africano porque allí fue desarrollado el programa y que venimos llevando adelante con gran suceso acompañando procesos de crianza y también en la adolescencia y la juventud tratando de prevenir la violencia la violencia basada en género mediante la herramienta más poderosa que tenemos no la única pero la más poderosa que es la educación en salud sexual integral que se llama Sexualidad Sinfex ahí trabajamos con jóvenes y adolescentes es un trabajo muy extenso en canelones y muy productivo y también tratando de enfocar problemas que tienen que ver con la salud de las personas en particular de las mujeres a lo largo de su curso de vida y ahí ponemos algunas circunstancias algunas enfermedades que las mujeres tienen que tienen claramente una discriminación de género como son todos los trastornos del piso pélvico de la mujer vinculados con los partos que luego quedan secuelas y pueden caer prolapsos incontinencias de orina etcétera y que dificultan mucho la vida digna de las mujeres creemos que hay que trabajar fuertemente ahí otra de las afecciones graves de la mujer es la endometriosis que es un trastorno que tiene que ver con la menstruación y que provoca mucho dolor y que realmente ha sido minimizado históricamente por la profesión médica pero también por los sistemas sanitarios y creemos que hay que abordarlo de manera mucho más potente y también el manejo de los climaterios saludables es decir de la etapa de transición de la mujer cuando deja de menstruar y que hoy por hoy dada la expectativa de vida que hay le quedan muchísimas décadas por delante y esas décadas tienen que como dice la canción agregarle vida a los años mejorar la calidad de vida creemos que también eso es fundamental por ese lado andan iniciativas sanitarias en este en este periodo y fundamentalmente tratando de denunciar lo que hablábamos antes esta gran injusticia reproductiva y de la primera infancia que existe en el en el Uruguay tratando de lo que nos corresponde como sociedad civil proponer propuestas para mejorar la situación de estos embarazos y estas primeras infancias porque hay un elemento que quizás no se conoce mucho pero que es fundamental y que es que todos los sucesos que ocurren durante el embarazo y la primera infancia van a repercutir luego a lo largo de toda la vida de ese niño que están haciendo o esa niña que están haciendo y van a aumentar los riesgos de enfermedades en la infancia en la adolescencia y la edad adulta en lo que se llama la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas y la pobreza y por lo tanto toda inversión que se haga en el embarazo y la primera infancia va a reundar en adultos más saludables dentro de 20 30 40 años bueno le habíamos hecho estaba apagado el micrófono mil disculpas muchísimas gracias por acompañarnos por ponernos al día con estos temas seguramente nos quedan unos cuantos por abordar será en una próxima ocasión bueno yo estoy a las órdenes les agradezco mucho la posibilidad tanto de punto de vista de lo que es la universidad de la república nosotros tenemos la obligación como docentes por el artículo 2 de la ley orgánica de involucrarnos en los temas de público interés y estos temas de la salud sin duda que lo son y por eso creemos que es fundamental en este periodo donde se están de alguna manera tejiendo los destinos para los próximos cinco años de poder hablar claramente de los problemas que hoy tenemos y de cómo corregir el rumbo para que la ciudadanía finalmente sea la que defina todo lo que se tiene que hacer con respecto a los cambios en el modelo de atención en el modelo de gestión y en el modelo de financiamiento del sistema que cuando usted quiera podemos nuevamente conversar a propósito de las perspectivas para que se cambie el rumbo y se mejore nuevamente la equidad de salud que está planteada en la ley de nuestro país lo haremos con muchísimo gusto Brioso muy amable por estos minutos esta mañana encantado Info 24 la actualidad que nos mueve Accountable 3 3 6 6 7 7 7 7 7 8 8 7 9 9 10 10 Gracias por ver el video.